Me voy a apagarte y metíte para allá. La pena, la pena, la pena. Está bien, está bien. Te tiraron a escudo. Son muchísimos. Son dos grupos. Que fuera, que fuera, que fuera, que fuera, que fuera. Escudo Mendoza, escudo Mendoza. Te mueves, se mete. Ven, 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 te sigan saliendo. Cura aquí, cura aquí, cura aquí. Pulse, pulse, pulse. No, no tengo, no tengo. Estoy en granada, estoy en granada y todas las mierdas que tengo. Ese que está aquí, el de la completa. Dale, dale, acuérdate, lo voy a buscar. Voy, 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 dale, dale. Estoy listo, estoy listo. Ven, 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 ven. Salió otro, salió otro, salió otro, salió otro. Uy, que ahí se dice? Cuidado con otro grupo. Este que está aquí del lado, este que está aquí del lado. El cayó, cayó, cayó. Aguado. Ves caló, ves caló. Tiro pulse, tiro pulse. Tiro pulse, tiro pulse. Es el mismo, ese mismo, ese mismo. Ahora sí. ¡Mamé, mamé huevo! ¡Mamé, un dedito todo! ¿Qué pasó? ¡Habla claro! Manta a ese, mata a ese, mata a ese, mata a ese. ¡Me quemaron! No, 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 no. Este que se es con que se le voy a. Este es el... No se le va a volver a renegar a usted. No se le va a volver a renegar a usted. No, 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 yo soy... Cuidao, no le vayan a pegar, le pegaron al tipo que tal. Ahí le pego. Ahí murió, murió. ¡Ahí, allá cayó, allá cayó, allá cayó! ¡Titi! ¡Ahí, allá cayó! ¡Ahí, allá cayó, allá cayó! ¡Búscame a los demás, búscame a los demás! ¡Marico, lo que le diémos más huevo es eso! ¡Qué huevona! Papi yo me puse a incendiar y se lo llevo a el Sevilla Sí, arco Sí, moleco A la vez ganó este amigo, casi me pongo renegado ¿Mataron a los otros? Sí, sí, no sé si me escucha este, háblele ahí ¿Qué le mataron a otros? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mataron a los otros? A los brasileros Sí, sí